Vamos a esta parte de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de Yo, porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento qué trata y lo ven allá. Santiago enamora a Lucero, pero la madre le pide que se acueste con ella y la deje embarazada. Así que Santi va a enamorar a Lucero y logra acostarse con ella y dejarla embarazada. Santi habla con la madre y ella le cuenta que Dante la lastimó en el pasado y por eso quiere vengarse. Así que Santi le dice a Lucero que solo fue un pasatiempo y le rompe el corazón ya que la madre se lo habría pedido. También en la parte 3 Samantha va a enfrentar a Dante y le dice que se metió con la hija para que sienta lo que ella sintió por él. O sea, Samantha va a ir con el padre de Santi. Pero bueno, Santi llega y se entera que Dante es el padre y Lucero es la media hermana. Santi se pone en desacuerdo con la madre por decirle que se acueste con la media hermana y aparte de que le habría dicho que estaba haciendo un reto. Jamás se había imaginado Santi que la madre se estaba vengando de su ex, o sea Dante. Quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 4 y se los cuento en el próximo video.